Bien, ahí, güey Vientos, 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 huracán a dos No lo va a que revivir Bien, ese muerto también Bien, ese muerto, gente Perfecto Bueno, banda, estamos en otra partidilla Del nuevo modo De el Free Fire, gente El modo de escuadras Ups, me estaban escuchando La gente, así que, bueno, banda Vamos a darle, me voy a poner el chaleco Vamos a ponernos todo esto Y bueno, gente, vamos a darle Vamos a reventar durísimo Ya lo van a quitar el modo, gente Ya lo van a quitar, así que esta es la última partida Seguramente que van a ver en este canal de este modo Por lo menos hasta que lo vuelvan a poner Así que bueno, gente Vamos a llorar Es un modo que me gustó bastante, la verdad No de mis favoritos Pero sí uno de mis De los mejores, güey, o sea No, bueno, sí sería más bien Uno de mis favoritos Mejor dicho, güey Pero no el que más me gusta El que más me ha gustado hasta ahora Es el modo de... ¿Cómo se llama, gente? El que habían puesto, güey, ¿se acuerdan? Que no era el revolución Era otro, güey No me acuerdo ¿Saben qué estaría épico, gente? Que pusieran y que hace falta Que pongan en las salas personalizadas Que pusieran un modo de juego de armas, gente O sea, que cada vez que vayas matando a alguien Te vayan cambiando de arma Uy, hermanito Hermanito, hermanito Ese modo Ese modo sería la caña, chavales Pero sería la hostia Con cebolla La pocha con cebolla Tíos Me la voy a rifar esta ocasión Con AWM, gente, ahorita Así que... Bueno, creo que no son muy buenos Estos jugadores, güey Así que... Eso me pone feliz Me acostumbré a solamente Tener 25 balas, güey Por el reto que hice... Hace poquito, güey Venga, venga, venga Mira, ahí va uno Un boludo Che, ahí va un boludo Yo no sé si te pongan bots aquí No creo Porque el modo está muy bueno Y yo creo que... Suficientes jugadores debe haber Además de que no entran tantos jugadores Un poquito So, I guess That's the thing Necesito una kill más, amigos ¿Dónde estás? Uy, están cazando a un güey Creo que falta uno vivo todavía, eh Bueno, ganamos Bien, bien, bien Primera rondita la tenemos Ahora sí viene lo chido, banda Ahora sí viene lo chido, güey Ahora sí viene lo bueno, maestro Uy, no más que la AWM vale 2200 Uy, amiguito, eh Ok, no voy a comprar nada Solamente voy a comprar el casco, güey Y... Voy a comprar... Bueno, es que me van a dar bastantes, güey Ay, ok Ok, ya tengo la M500 Así que con esa me la puedo rifar, güey La M500 es un arma muy buena Es de las pistolas más rotas De... Del juego Así que... Me la puedo rifar, güey Estoy seguro Hay que esperar la siguiente ronda Para poder desbloquear Hay que poder comprar el AWM Así que... Mientras vamos a... Uy, están todos ahí En bolita, güey Uy, cuidadito, amigos, eh Porque estos vatos... No son de los que flanquean Son de los que van... A tope, brother Qué nivel Maribel Ay Oh, amigo Recteado Dale, dale, dale Venga Uy, esta fe acá Venga, venga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está laggeado O estoy laggeado yo, güey No sé qué pasa, bro Bien Tirado ese también Tengo que rematarlo Para que no lo vayan a revivir Vientos Huracanados Ay Amiguito Te voy a robar el arma Bien Uf Qué buen headshot, eh Me gustó, güey Vamos a robarnos El healing, güey Las balitas también Por si acaso Y bueno Primero que nada, gente Vamos a comprar el sniper Bien Bien Estaría bueno que se pudieran vender armas O así Pero no se puede, güey Voy a comprar otra pared Glue, yo creo Tendría dos, güey Ya con dos paredes Creo que es suficiente Porque las partidas son muy rápidas Y normalmente no No tienen más Así tantos problemas Tampoco, güey Vale, gente Ahora sí Ahora sí viene lo shido Sniper Y Y demás, güey Así que Ahora sí ha llegado Nuestro momento De reventar Si puede reventar Con la M500 Puedo reventar Con la WM Segurísimo, güey Hay que flanquear, güey Y hay que ser Bastante rápidos también Hay que flanquear, chaval Mira, 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 mira Bien Ese muertito, gente Vamos a Uy, estaba fecado, güey Vale, pues ha sido Un blanco fácil No ha habido Mucho problema Por estos rumbos ¿Verdad? Ya los vatos Se están rindiendo Ya pierden una ronda Y ya se empiezan A rendir, güey Bien Bien, 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 bien Bien Ok Aquí vamos a ocupar La de corta, güey Bien, bien, bien Buena, 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 buena Buena Ok Necesitamos revivir A nuestro compito Al Antronix ¿Dónde está, güey? Al Antronix No No, 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 no Eh Ok Oye, tiraron al otro Güey también Otra vez Oye, boludo Bien GG Let's do this, bro Ok, gente Vamos bien Vamos bien Alright, man Y me voy a comprar Otro AWM, gente Esto no se lo esperaban ¿Verdad? Esto no se lo esperaban Chavales Otra paredcita Me voy a comprar dos, güey Porque Que se habían preparado Y ya con esto, güey Se viene, gente Esta es la La despedida Del nuevo modo, güey Así que vamos a rifarnos Una buena despedida En condiciones De este modito Hermoso y precioso Que añadieron, ¿no? Está épico Está epicardo, amigo Este modo, boludo Así que vamos a darle, gente Vamos a darle, mi gente Mira, mira Bien, ahí, güey Vientos, vientos, vientos Huracanados No lo va a que revivir Bien, ese muerto también Bien, ese muerto, gente Perfecto Bien Venga, venga, venga Venga, venga 10-6, 10-6 Lo tenemos Amigo Bien Quedan dos más Buena No me rompan el bloque, güey Que me quieran trolear ¿Te imaginas? Mi propio equipo, güey Como hace rato, güey Güey, es que está rotísima Esta combinación de armas De verdad En este modo, eh Pero es que rotísimo Es poco, güey De verdad Vamos a darle Vamos a darle La doble AWM, güey Doble ¿Qué dije, güey? Doble AWM Sí lo dije bien Sí, güey Vale, vale, vale Be careful, bro We gotta be careful, bro Stones Siento que el vato Se movió para acá, güey Güey, antes no me rompió El tanque, eh Güey, amiguito Que te agarro Por atrás Güey, no sé Dónde se haya ido El vato, eh El vato se ha pirado Güey, va a estar Atrás de un árbol, eh ¿Te imaginas? No, güey A ver si lo veo Desde aquí, güey Desde la cima De la montaña Desde la cima Del éxito Bien, güey Se la rifaron Y ganamos esta ronda, güey GG GG Nos la rifamos, güey 9 kills, güey Con la doble AWM, güey Buena, 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 buena Deberían de hacer este modo Pero en clasificatoria, eh O sea, siento que este modo En modo clasificatoria Un modo más competitivo Estaría bueno, güey La verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.